Yo sigo bloqueando con el helado del zapallo, aquí no veo la hora de verlo. Bueno, como ven aquí el zapallo ya está casi completamente deshecho. Le he puesto un cuarto de taza de azúcar. Y ahora para hacerlo un poco cremosito, le vamos a poner una cucharilla de maicena diluida en un vasito de agua fría. Bien. Bien. Entonces esto vaciamos a la primera preparación. Mezclamos. Y entonces va a empezar a ponerse un poquito cremoso. Unos tres minutos. Y apagamos el fuego. Entonces dejamos que enfríe, lo ponemos en contenedores para helado y eso es todo. El rico helado del zapallo. Ahí están los clavitos de olor flotando y el olor es maravilloso, deliciosísimo. Bueno, mañana les muestro el resultado del helado del zapallo. Y para los que estaban curiositos acerca de la sopa, aquí está la sopita. Las papas ya están cocinadas, entonces es momento de apagarlo y dejarlo descansar hasta mañana. Listo. La sopa y el postre ya están listos. Listo. Gracias.